Es una iniciativa excelente porque es el lugar y las fechas donde se pueden agrupar tanto exportadores como compradores que están interesados en los mercados específicos a los cuales nosotros pertenecemos. De esta manera podemos compartir de frente a frente, no a través de correos electrónicos o llamadas, lo cual puede complicar un poco el negocio y acercarnos mucho más para servir al sector que nos están necesitando. Luego de tener un buen producto o servicio al cual puedan ofrecer al mercado internacional, traten de ubicarse y estar en espacios como este, en lo cual nos va a acercar mucho a los compradores internacionales, en el cual muchas veces nosotros no tenemos ese acceso para que nos podamos unir y poder ofrecer este servicio. ¡Gracias!